saluda hola joder hola gente de youtube aquí estamos en un nuevo let's play de la mente de win y ahora con el creador del juego al lado saluda decentemente por favor hola buenas queridos youtubers es un gusto saludarlos esta vez de una forma no muy bestial espero que este juego les agrade y los dejo con esta pequeña señorita que va a jugar este juego iba a sufrir al hacerlo por qué porque yo lo programé tengo que hacerle clic al juego si no no puedo iniciarlo advertencia el siguiente videojuego posee contenido sangriento y escenas para adultos realmente deseas jugar un juego así en serio si tuve que ponerle fisco ya ok si estoy segura conste que te lo advertimos esto es el modo 7 es una configuración de script que trata de emular lo que sería el movimiento en 3d en los mapas si no te gusta podemos quitarlo en un futuro esta es sólo una prueba y sólo estaba activo en el desplazamiento de los mapas del juego porque me va a colar eso es porque tienes muchas cosas abiertas en el computador ok pero no te preocupes solamente ese mapa está así era como para hacer una una especie de videojuego un poco más elaborado porque siento que el mundo está de lado en este momento porque lo está literalmente podrías hablar con él dos veces si? si aunque no dice muchas cosas Oli más adelante encontrarás la cuarta demo ¿puedo hablar con él tres veces? no no traté de configurar a los NPC de tal manera que pudieras hablar con ellos dos veces para tratar de hacer los diálogos un poco más interactivos ok si corro creo que es más rápido y pensar que hice el mapa lo más pequeño posible ok creo que el modo 7 no va bien para tu grabación no, es porque estamos descargando los sims si, es verdad ok, que paso bienvenida a la cuarta demo de este juego, el domente de Will yo soy la computadora y estaré vigilando tu avance en este juego mucho gusto ¿por qué la computadora siempre me vigila? eh, ella más que nada te vigila para programar la siguiente demo ¿ella? ¿es mujer? si, es mujer siéntate feliz oh dios mío bueno, primero que nada déjame ponerte al tanto sobre los diferentes cambios de tu juego bueno, para empezar este archivo es nuevo en comparación a los anteriores se agregó un cambio gráfico al menú del título del juego, espero te gusta adicionalmente integramos el modo 7 para el desplazamiento del jugador en los mapas a futuro será arreglado en un estilo combate lateral, ya estamos pensando en las nuevas mejores interesante bueno, recuerda siempre que el programador de este juego se preocupa mucho por ti recuerda siempre que es tu juego y que puede cambiar a tu gusto los próximos temas prefiero ser sorprendida a tener que decirle al programador como hacer su trabajo la anteriores del juego es igual que yo si, porque yo te conozco bien oh dios mío ya, todo es posible para el programador y también para los mini wheels cuídate de ellos ok, lo tendré en mente holi mini wheel, si ¿por qué me miras así? oh, es solo que estoy muy feliz por volver a ver a la niña protagonista por aquí ok ¿puedo hablar con él dos veces entonces? si, se supone el mini wheel te observa atentamente tiene una sonrisa en su pequeño rostro oh dios mío ¿no hay otro mini wheel aparte de esos? que sabía estoy buscando algo el jefe me dijo que debía buscar una mujer aunque no me dijo que tipo de mujer solo me dijo que tenía cola tú no tienes cola ya sé a quien busca buscando, buscando, buscando mujer con cola, mujer con cola ¿qué clase de mujer tiene cola? no lo sé ¿su casco también era feliz? si holi hay militares en este lugar no me gustan los mini wheels militares son un poco gruñones el mini wheel está meditando ok holi entré en la milicia buscando un poco de trabajo y mucho dinero jamás esperé que fuera todo lo contrario trabajo mucho y no me pagan nada pobrecito el mini wheel parece algo frustrado ok te vi te vi holi hay un mini wheel escondido detrás de la casa ok supongo que tengo que hacer esto de nuevo si en la siguiente demo voy a configurar que ya está abierta cuando llegues he notado que siempre te quejas de eso yeeey parece que cambiaron un par de cosas aquí efectivamente todo cambia ok ok hay una puerta ahí sigue la puerta ahí hay un mini wheel aquí pero lo voy a ignorar porque siempre quiero revisar la máquina la máquina no funciona por qué estoy vigilando el perímetro señorita todo el lugar es seguro ok fantasma tranquila no te haré daño solo se ve un espíritu que busca la paz en este lugar te gustaría escuchar una historia le pongo que si no me mires ok espero no morir por escucharla hace muchos años cuando el mundo estaba plagado de monstruos y seres corruptos de poder descendido una diosa a la tierra a tratar de razonar con ellas ella les pidió que dejaran de destruir la tierra y les ofreció el perdón y la redención los demonios rechazaron la oferta y amenazaron a la diosa con arrebatarle el cielo y destruirla esa diosa que en algún momento tuvo un corazón noble fue cegada por la ira ella le dio vida a dos guerreros caterin y arturo y la diosa personalmente les ordenó que aniquilaran a cada demonio de la faz de la tierra sus hijos obedecieron sus órdenes al pie de la letra y los demonios por primera vez en muchos años estuvieron al borde de la aniquilación y el miedo en un arrebato de locura ellos trataron de crear al demonio definitivo una bestia que sería capaz de destruir a esos guerreros ¿por qué tengo que leer tanto? ehhh ehhh, mira, podían haber sido tres fantasmas bloqueándote el camino mucho tiempo podría ser solamente uno ok y que sería capaz de destruir a la diosa del mundo de los cielos el monstruo resultante de esos experimentos resultó ser débil y los monstruos del mundo comenzaron a extinguirse los dos guerreros que la diosa creó para limpiar el mundo se encontraron con un último demonio en la faz de la tierra aquel niño que los monstruos crearon para su salvación ambos guerreros bajaron la guardia y aquel monstruo los atacó fue caterin quien sacrificó su vida para proteger a su único amor deja de echarme aire jajaja jajaja para proteger a su único amor en el mundo entero ella se sacrificó para proteger la vida de Arturo el guerrero contempló el cadáver de su compañera y dejó escapar al último demonio después de dos días y dos noches Arturo levantó la espada de su amada caterin y juró venganza puedo asegurarte que a pesar de todos los siglos que han pasado hasta ahora la furia de Arturo sigue intacta y que no descansarás hasta encontrar aquel demonio el demonio que le arrebató la vida a caterin es una trágica historia de amor ciertamente pero como pero como un fantasma recuerda este tipo de historia esa respuesta es muy fácil yo fui asesinado por Arturo hace un par de días él está en busca de su venganza y no descansará hasta obtener la vida de un Aochit Aochit por cierto niña no deberías ir al segundo piso sola podría pasarte algo la sombra ha desaparecido me pregunto si debería escucharlo ok bien, ya no hay más sombras que te molesten yeeeey te traigo agua, le diste mucho no 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 estoy bien pero tengo una pregunta si como van a salvarse si no hay extintor oh dios mio van a morir todos algo falta aquí es un archivo nuevo el archivo donde hacía las antiguas demos se borró tuve que tratar de emular el juego mirando tus videos porque no me acordaba como eran los mapeos ay la ventana estaba aquí la ventana es mágica se mueve del lugar la ventana está cerrada ok supongo que esta también lo sabía porque hay una escalera ahí y una sombrita creo es la misma sombra y porque se movía del lugar es una sombra ok porque aquí ya no hay mini wheels el mini wheel escapó ¿puedes buscarlo? ¿puedes buscarlo? ¿mini wheel? un poco más arriba tal vez ok no te puedo hablar si estas allá arriba o si mini wheel ¿cómo llegaste allá arriba? no lo recuerdo pero me siento bastante seguro en este lugar esta habitación es tranquila es una habitación aislada y a prueba de ruidos ahora que lo pienso solo hay una entrada deberías salir de aquí antes de que ellos regresen ¿ellos? lo lamento mucho no soy tan fuerte como para defenderte pero si ellos te dejan con vida prometo cuidarte mini wheel me estas asustando ¿quien es ese? ah ¿y ese mini wheel? ¿porque dice mogegue? espera ¿acaso dijiste? trato de escapar y no no alcanzo a escapar y ahora tenemos mogegue ¿porque? ¿que haremos con ella moge? se ve tan linda apenas y me estoy aguantando moge podríamos empezar porque ¿porque? es una gran... ¡no! ¿esto es enserio? ¿esto es enserio? ¿que? ¿que? ¡estos enserio?! ¿ok, y escaparon? tu me salvaste ¿porque? Porque eres importante Y eres importante para mí Creo que lo mejor será Que te acompañe de ahora en adelante Este mundo es un lugar extraño Pero al mismo tiempo maravilloso Sinceramente creí que ya había muerto No veo nada de maravilloso En este mundo, todo es extraño Comprendo, aunque no deberíamos perder el tiempo Aún queda mucha demo por descubrir Sería un pecado desperdiciar el tiempo ahora ¿No lo crees? Tienes razón, continuamos Will Martillo te acompaña Ahora soy feliz Estoy a salvo Ok ¿Qué tal esa cena? ¿Qué fue lo que sentiste? ¡Que me morí! Que bueno que estás bien Cuando ellos empezaron a perseguirte Yo escape, lamento mucho verte dejado Pero yo no quería convertirme en un mini Will Mogecko Convertirte Los mini Will pueden transformarse Cuando se han expuesto demasiado tiempo A otro tipo de mini Will Aunque claro, esto depende de cuál de los dos tipos es el dominante Por ejemplo, si yo me quedé hace mucho tiempo Con un mini Will cerca Él pasaría a convertirse en algo muy parecido a mí ¿Comprendes? ¿En serio? ¿En serio? Ok ¿Ahora sí él puede reparar la máquina? Dime que sí No sé, prueba ¿Por qué me miras? Podría ser de utilidad de arreglar esta máquina ¿Cómo se supone que podría ser eso? Podrías usar ese martillo, ¿no? La máquina está completamente destruida De la máquina ruidosamente ha salido un cráneo Ok What the fuck Annie guarda el cráneo ¿En serio tengo un cráneo? Sí Ahora ya no soy un ladrón No Soy un guerrero Oh Se me olvidó arreglar eso Hola Estoy vigilando el perímetro, señorita Todo el lugar es seguro Ok Voy a ir por aquí primero Prisión ¿Qué pasó con los camarines? Hola Uno de mis amigos está ahí adentro Él actúa como si no me conociera Pero me observa Yo hace un rato traté de tocar la reja Pero él trató de morderme Me siento muy triste Pobrecito Ok Me mentiste No hablan dos veces todos No me revisé todos Estoy vigilando Quiero pasar Te comería Esa es la idea Hable con el primero de ahí Quiero hablar con él Está vigilando Ok Arriba No Te soltaste ¿Qué? Hay un mini Si te das cuenta Sútilmente Hay un mini wheel Que no se mueve En esa cárcel Ok Todos estábamos reunidos En un solo lugar Nos sentíamos felices Porque te habíamos conocido Estábamos planeando La forma de sorprenderte Pero Entonces ella llegó Nos observó Y nos dio a elegir Entre la muerte O la locura Escogí mal Me arrepiento Ya les dije a los guardias Que la chica naranja Es la culpable de todo Ellos no me creen Yo solo deseo Volver a casa Y ser libre Otra vez Pobrecito ¿Ahora hablo con él? Si lo deseas Oh Aquí están los extintores Yay Van a saludar A los presos Señorita Mucho gusto Yo soy el general Cry Soy la mayor autoridad De la policía militar En la mente de Will Es un placer Conocerla Ok Mucho gusto Señorita En estos momentos Tenemos problemas Con una entidad femenina Usted tal vez la conozca Es alguien que Se ha nombrado A sí misma Como la Ochi hembra Ochi hembra Sabía que era ella Bien Estamos utilizando Todos nuestros recursos Para encontrarla Al parecer Esta criatura Ochi hembra Es capaz de alterar El comportamiento Normal de los mini wheels Hasta el momento Tenemos la A la gran mayoría De los mini wheels Controlados Pero ellos Siguen apareciendo Dentro de poco Nuestras cárceles No podrán aguantar Tantos mini wheels ¿Quién es la persona Enciérrenlo? No ¿Por qué? Está en prisión Ahora te odio No tengo nada En contra de usted señorita Pero creo que lo mejor Por usted Es que yo la escorte Personalmente Y ahora me lo llevo A él Pero yo quería Al will Martillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué celda? Aquí está ¿Por qué? Poli ¿Podrías explicarme Que fue lo que ocurrió En los barrios bajos? En los barrios bajos Apareció un ser naranjo Tenía un ojo azul Y otro rojo Aún recuerdo Su mirada Era aterradora Ese ser Fue el responsable De algo peor Que los mini wheels Confundidos Que me rodean En este momento Yo tomé la decisión Que nadie se atrevió A tomar Derrumbar los barrios bajos Y destruir al monstruo Comprendo Mi plan falló Y el monstruo escapó ¿El monstruo es Quien creo que es? ¿Quién piensas Que es el monstruo? El Aochie ¿El real? El macho Sí ¡Lo sabía! Habla con un guardia Estoy vigilando señor No permitiré Que nada escape De este lugar Más te vale Ok Ahora ¿Puedo ver aquí? ¿O puedo jugar Con el extintor? Ni me he acabado Jugar con un extintor Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado No se va a abrir Porque la toqué Muchas veces Si tuviera algún martillo Podría abrirlo De un martillazo Primera vez que veo En un video Que es de utilidad Ok Sombra Nos vemos de nuevo Y veo que cambiaste A tu otro A tu otro compañero Es interesante Fuera de este lugar Ok Y se fue La sombra desapareció El cráneo ¿De qué sirve? Puedes ir afuera De la casa Y hablar Con los mini wheels azules Ok Con él ¿Cierto? Oh Inteligente Inteligente El mini wheel está nervioso Mostrar el cráneo De la máquina De sodas Si Eso Es un cráneo Entonces lo que yo vi El otro día No era un sueño No puede ser Entonces ella Si lo mató ¿Ella? La chica naranja Vendrá por mi alma También Yo no quiero morir No quiero El mini wheel Escapó Fnenéticamente Ok Ahora sí Vamos a ir Por la escalera No puedo tocarla Lo lamento mucho Pero esta demo Se acaba aquí Por el momento La futura demo Tendrá Muchos mejores De la Sí Además de la aparición Legítima De la 8M Muchas gracias Por jugar Ok Ahora me gustaría Antes de que cortaras El video Que me dijeras ¿Qué tal tus impresiones? Y nuevamente Te corto el juego De la mejor parte ¿Por qué? ¡Ah! No me golpees Es hermoso ¿Sí? ¿Qué podría mejorar en él? No lo sé Dime Estos juegos Al fin me vas a dar Una soda De la máquina De sodas Dios mío En la primera demo La máquina no servía En la segunda Se comió mi dinero En la tercera Te dio un cráneo No Esta es la cuarta Ah es verdad En la tercera Ya estaba rota Y no servía Exacto Ah ya me acuerdo ¿Por qué? Porque la ladearon En la tercera Sí Fue el wheel martillo Sí Bueno ya veré Que pueden hacer Las máquinas de sodas Tal vez haga un evento A mí que la máquina de sodas Se caiga encima tú Y tú mueras ¿Por qué? No sé Me gusta la situación Es random Ok Al menos usaste Lo del cráneo Pensé que te lo ibas a saltar ¿Y qué tal? Es hermoso Sí Tal vez a futuro Se haga una escena En la que mueras Si los del moquecos Tienen cosas extrañas ¿Por qué? Son moquecos ¿Por qué? Son moquecos Me van a violar Son moquecos Dios mío ¿Quieres despedir tú el video? ¿Yo? Bueno Soy el invitado especial Porque no No tengo nada de especial Bueno gente del mundo Es hora de despedirse De este pequeño Let's Play De la cuarta edición De En la mente de Will Muchas gracias Por habernos escuchado Y espero que tengan Un hermoso día Hablo como locutor De radio Te voy a contratar Para que despidas Todos mis videos Yeah Y te doy trabajo Pero no te pagaré De todos modos lo haré Bien Adiós Gracias